Mi nombre es Carlos Líguez, arquitecto del proyecto Porto Madre. Listo, arquitecto. Cuéntenos en qué consiste este proyecto, cuáles son las bondades desde la perspectiva ambiental y en dónde está ubicado. Sí, es un proyecto de aproximadamente 42 predios, entre 1800 y 1500 metros cuadrados. Estamos haciendo un pensamiento oficial, en el sentido de que el proyecto es ambientalmente muy amigable, tiene una topografía privilegiada, tiene unas vistas espectaculares, está en el cordón más importante entre la vía, el retiro de la C, el costado derecho, y tenemos un nacimiento, unas pedradas espectaculares que van a ser zonas comunes. Bueno, estamos en nuestro periódico La Región, ¿qué le puede decir a la gente de los municipios sobre este proyecto? Estamos acá en exclusiva para transmitir a la gente de municipios, ¿qué le puede decir de este proyecto? Nuestro medio llega a la parte de los municipios. Claro que sí, están cordialmente invitados para las personas que quieran venir a conocer el proyecto. Estamos en este corredor y la próxima semana ya iniciamos pues a funcionar con la sala de ventas dentro del nuevo proyecto para que la gente pueda ir y hacer un recorrido y conocer de primera mano lo que estamos ofreciendo en nuestro producto. Muchas gracias.